Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Habla para todo el país el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Pero cuando Belgrano escribió al triunburiato para pedirles que ratificaran la bandera como símbolo oficial, el gobierno de Buenos Aires la rechazó y le ordenó que no izará esa bandera sino otra. Terminamos de tomar el desayuno, rico café con leche, el café de rellena acá en Olivos, cerca de la quinta, la quinta está por acá nomás. La verdad que tengo dudas de hacer ya el día para entregar la bandera, la verdad que me agarró un bajón de inseguridad, de miedo, de decir basta, ya estoy cansado de hacer estas cosas ya. Así que no sé, si va a ser hoy, jueves, está el día lindo, pero la verdad que no sé si es el día. Así que voy a ver si lo dejo por otro momento. Y capaz que ahora aprovecho a ver si voy al golf de Palermo a hacer unos tiritos. Que se ha tocado bien. Retomo lo que sentía cuando dije que no me daba el ánimo para ir a entregarle la bandera a comer otra vez en la quinta presidencial, el presidente, que no me llamó todavía. Así que lo dejé en stand-by. Dije, bueno, voy a aprovechar el medio feriado, que están las cosas abiertas, algunas cosas, y bueno, voy a comprar unas manijas, unos tornillos con una mariposa de plástico. Bueno, algo especial que no consigo de un lado y acá lo conseguía en la zona San Martín al 4.600, o sea, imagínense, en plena capital, pero como hoy es un día medio feriado, hay poco tránsito, entonces es el día ideal para ir a comprar eso. Resulta que llego por Google Maps, que decía abierto hasta las 17 horas, eran las 2 de la tarde y estaba cerrado. Ah, es que macana, bueno. Ahí te dije, bueno, me tomé un café en la quina, acá hay un café. Donde me senté, al lado había dos chicos, una chica, hablando de temas políticos, económicos, sociales, bastante interesantes, sobre el sistema republicano, que sé yo. Dije, chao, qué bueno esto. Digo, bueno, pensé capaz que le puedo mostrar la bandera, a ver qué piensan, y bueno, es una forma de un feedback de gente joven. Bueno, no me animaba, no me animaba, bueno, al final me anego, aprieto el botón, y salió esto. Hola, hola. Perdón. Hola. Un motivo que estoy escuchando brevemente, me gustaría entregarles algo que, y mostrarles algo que diseñé, que va, creo, asociado un poquito, todo está hablando ustedes, y es una imagen que se me ocurrió hacer para respetar lo que significa cada provincia, la independencia, la libertad individual de cada provincia, dentro de un país tan grande como este, que es el octavo del mundo. Está muy bueno, está muy bueno. Está hermoso, sí. Imagínate que está bueno porque todo en sí, cuando se crean los símbolos, tienen un significado que con el pasar de la historia se fue perdiendo. Claro. Se pierde mucho del momento de la llegada de los medios masivos de comunicación, donde ya la gente no tiene tanto interés en lo conceptual, de lo que significa este, lo que significa eso, qué significan los colores. Se pierde la idea de los conceptos, y pensar que se puede volver a retomar sería muy importante. Yo creo que se acerca un poco, siento como que estamos cerca de un gran cambio, y tal vez esto en algún momento dispare, sea una mecha que dispare otras cosas, ¿no? Sí, porque creo que nos merecimos mucho más. Bueno, también se dio que ahí a la vuelta estaba un mural con Messi y Maradona, entonces se me ocurrió hacer un pequeño videito de qué sería. Si ponemos la misma idea de la bandera federada con las estrellas de cada provincia, es la camiseta de la selección argentina, ¿no? Con estos dos representantes, ¿no? Es darle un toquecito nada más para llegar más al corazón de cada provincia, cada cultura, darle protagonismo a los individuos, ¿eh? Eso es lo que se me ocurrió. Que puede ser de fútbol, de los Pumas, de las Leonas, lo que sea, qué fuerza podría tener eso en educar realmente al federalismo, educar a las provincias independientes a través del deporte. Bueno, o sea, lograr un efecto visual que comunique a la persona más ignorante, más pobre, más desafortunada de la Argentina, tenga algo al cual aferrarse de un futuro, de un sueño mejor, en base a la distribución de las riquezas, la distribución de cada provincia, cómo se administra por sí sola. El tiempo dirá. No creo que lo vea en vida, pero algún día esta bandera o algo parecido, les aseguro que va a ver algo parecido. No tengan la menor duda. Si se me ocurre algo más, lo pongo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!